El merejillo tocando el borrego, si, es el borrego, ok. ¡Gracias! Como escuchan ustedes tenemos aquí el merejillo tocando el violín y la pieza se llama el borrego, si recuerdan al otro video que hice allá en Chihuahua. Este José Pilón, que lo estaba tocando también en el otro video, así que pues ahí estamos, ahora andamos acá en Barrancas del Cobre del estado más grande de México que es Chihuahua para todos ustedes, permitiéndoles en vivo. Desde las Barrancas del Cobre del estado de Chihuahua, del estado más grande de México, les estamos haciendo este video para todos ustedes, que lo disfruten, que lo disfruten para... ¿Les estorbo? No, y si quieren que les tome una foto a los dos, las tome también. No, está, está muy grande. Sí. Mi foto ahora también está donde andan. Eso es Hermedegildo, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!